Música Si te pido un beso, vendámelo Yo sé que estás pensando Llevo tiempo intentando Mami, estoy dando y dando Sabes que tu corazón conmigo te hace Sabes que esta beba está buscando a de mi bro Prueba de mi boca para ver como te sabe Quiero, quiero, quiero ver con todo amor Alguien te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después sale el baje Pasito a pasito, suave, suavecito Le digo, ahora ya me dice goodbye Le digo, nena, como tú ya no hay Dice que tiene novio, pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo, nena, pero yo no puedo No puedo, me dice, yo no quiero Todo se complica y yo entiendo por qué es tan Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa, conmigo ya no quiere bailar El futuro es una caja de promesas y la promesa ya es de uno Yo te escucho, no tengo nada mejor que hacer después del desayuno Puede ser que estés tan sola Puede ser que estés tan sola con lo buena que estás Ya podría estar Cuenta horas robándote besos Besos que vos me dejas robar Ya no recuerdo tu cara, ni siquiera tu mirada Tan solo logro acordarme de la raja de tu falda Ya no recuerdo ¡Gracias! ¡Gracias! El mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo Solía pensar que el amor no es real Una ilusión que siempre se acaba Y ahora sin ti no soy nada ¡Gracias! 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 No me gusta que a los toros te pongas la minifalda No me gusta que a los toros vayas con la minifalda La gente mira para arriba porque quieren ver tu cara y quieren ver tus rodillas A mi novia le he prohibido que vaya sola a la plaza Que vaya sola a la plaza A mi novia le he prohibido que vaya sola a la plaza Porque todos los vendedores allí tienen mucha guasa La rodea el carnicero, el pescadero, la viña La rodea el carnicero y hasta se mete con ella el niño del panadero Todos le dicen piropos hasta el guarda de la plaza Todos le dicen piropos y los carros ya me tienen, ya me tienen medio loco ¡Gracias! 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 del mercado, con ganas de llorar. Yo no quiero saber por qué lo hiciste. Yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos cristos, es que mueras por mí. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta o brindar a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde. Yo no quiero coluncio en el jardín. Lo que yo quiero, muchacha de ojos cristos, es que mueras por mí. No quiero coluncio en el jardín. Lo que yo quiero, muchacha de ojos cristos, es que mueras por mí. Yo no quiero coluncio en el jardín. Lo que yo quiero, muchacha de ojos cristos, es que mueras por mí. Yo no quiero coluncio en el jardín. Lo que yo quiero, muchacha de ojos cristos, es que mueras por mí. Yo no quiero coluncio en el jardín. Lo que yo quiero, muchacha de ojos cristos, es que mueras por mí. Yo no quiero coluncio en el jardín. Lo que yo quiero, muchacha de ojos cristos, es que mueras por mí. Yo no quiero coluncio en el jardín. Lo que yo quiero, muchacha de ojos cristos, es que mueras por mí. Yo no quiero coluncio en el jardín. Lo que yo quiero, muchacha de ojos cristos, es que mueras por mí. Cuando tú ves cosas de ti, puedo andar pie caminando sin ti. No me haces falta ni eres simería naranja es la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma, toda miseria, ah, 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 ah. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo. Contigo es cierto que a veces rompen las cadenas de un poco menos. Y aprendo contigo, contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido, tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Me quiero libre contigo. Dicen que a miedo la libertad, sentirla nunca más miedo me da. Nadie nos dijo que fuese a ser fácil, sacarse de dentro los cuerdos de un príncipe azul. La luna me dice que pueda ser brujas, ser fe, violento y matar a tu rey. Romper los espinos, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche. Es que quiero la exora por un caer conmigo. Sin miedo la pena que no salga de contigo. Me siento que nunca parezco un poco menos, pero contigo. Me siento que a veces romper las cadenas de un poco menos. y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido, tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Me quiero libre contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!